Hola, amigas y amigos de Charly News, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este siglo de entrevistas knockout. Hoy tenemos la chance, como hemos difundido en las redes sociales, de hablar con Marcelo Ossowski, un boxeador argentino que está en Estados Unidos, que viene haciendo allí un poco su camino, ya con mucha experiencia en el ámbito nacional. Ha participado varias veces, también por supuesto de Estados Unidos, previo a esta aventura, a este viaje que está realizando, y que va a presentarse este próximo sábado 16 de diciembre en una velada donde vamos a tener, por ejemplo, a Julio César Martínez contra Angelino Córdoba, esto va a ser en Armory Minneapolis, donde va a estar ocurriendo la última presentación de BBC, de Premier Boxing Championship, en los Estados Unidos, antes de pasar a ver, de pasar a ser parte de Amazon Prime Video. Así que bueno, allí hablamos con Marcelo, precisamente para poder tener la oportunidad de dialogar con él, de preguntarle, de conocer un poco más de su vida, y uno ya lo conoce de estar aquí en la Argentina, en ver esas oportunidades, pero, bueno, ahí por supuesto queremos conocer un poco más de él, de su vida y de lo que va a pasar en esta carrera de pelea, que bueno, según nos ha comentado, es un paso importante para su carrera, así que bueno, ahí Marcelo, te mandé la invitación, ahí vamos a ver si, ya le estoy, estamos escribiendo acá por WhatsApp, así, bueno, precisamente podemos en cualquier momento ponernos a hablar con él, ahí está Marcelo, ahí te mandé la invitación, te la vuelvo a enviar por las dudas, para que la tengas a mano, así si ya nos unimos acá al vivo, y nada, comenzamos esta charla que habíamos programado, también deberemos estar con su coach, a ver si tenemos la chance de hablar con él, a ver, 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 a ver Marcy, Creo que ya estamos conectando, así que bueno, a ver, ahí está. Hola Marcelo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Yo te he dado a tu costado, te voy a ir con tu coach, no sé si... Te agarro de la mano. La cámara al revés. Ahí está, espectacular. Bueno, sí no, pero no está, pará. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí estamos conectados? Sí. Presenta. Ahí está, buenísimo. ¿Te rico? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mucho bien, muy bien. Muy bueno, buenísimo. Bueno, Marcelo, buenas noches a los dos. Muchas gracias por estar del otro lado. Como veníamos charlando en la semana, la idea era poder contactarnos con ustedes, hablar un poco de lo que están viviendo en los Estados Unidos, de la próxima pelea que está por venir. Y, bueno, por supuesto, repasar un poquito tu carrera, que ya la conocemos aquí en la Argentina, ya de manera volgada, que has tenido mucha experiencia. Así que, bueno, quiero empezar simplemente por ustedes dos para que me cuenten un poco cómo están viviendo en este momento. Decíamos que era la transmisión, o la última transmisión del PBC, antes de ser parte de Amazon, que volverá por allá por el mes de marzo. Así que, bueno, te dejo, Marcelo, para que nos vayas contando un poquito cómo están viviendo en este momento. Bueno, la verdad que estoy muy contento por la oportunidad de esta gran pelea. Para mí es la más importante. Como conté antes, crecí viendo ESPN Knockout y siempre soñé con algún día formar parte de la cartelera, de un combate así. Y esto se dio gracias a las dos peleas que vengo de hacer recientemente. O sea, yo en Estados Unidos este año hice cinco peleas, pero acá a Texan, muy bien, hace cuatro meses y desde que empecé a trabajar acá con el coach, la verdad que mi boxeo cambió un montón y se pueden ver mis peleas. Y eso dio cuenta de la oportunidad de pelear. Yo cuando llegué a este gimnasio dije que íbamos a hacer un trabajo para poder explotar mi boxeo y la verdad que hasta yo mismo me sorprendo del nivel que estoy agarrando. Así que eso agradece también al coach que, bueno, él también. Yo siempre admiro a los entrenadores que fueron boxeadores. Entonces, la verdad que ese secreto de cualquier amistad es la admiración. Y yo siento un gran respeto y admiración por él. Exactamente. Bueno, aprovecho y ya... Perdón, te escucho un poquito lejos, me habías dicho... ¿Me escuchás bien ahora? Hola, ¿me escuchás ahora? Me escucho perfecto. Ah, bueno, vale, perfecto, buenísimo. Perdón, yo no se escuchaba un poquito lejos, por eso pensé que se había cortado la comunicación. Como decíamos, aprovechando que estén ustedes juntos, bueno, y de la experiencia que tiene acá el coach, preguntarte qué viste ese Marcelo desde que estás trabajando con él, porque hoy nos había comentado que sí lo has asesinado a crecer como boxeador, que alguien con la experiencia que Marcelo tiene, a veces es un poco difícil enseñarle algo nuevo. Así que quería preguntarte precisamente qué es lo que viste vos en él y, bueno, cómo lo recibiste y cómo lo has visto crecer en este tiempo. Bueno, lo que yo he visto y lo que me ha gustado es su disciplina. Ajá. Un hombre que cuando se pone algo en la mente lo hace y en el deporte de boxeo eso es lo más importante, que sí quiere ser mejor. Su estilo es un poco loco, decimos aquí, todo el mundo es loco, es difícil de saber cómo él pelea, pero le pusimos un poco más de, para esta pelea le pusimos un poco más de cambio. Sí, yo creo que es mucho nuevo para él, porque en nuestro estilo... Bien, y te pregunto vos te encargas, me imagino de verle a los rivales primero para estudiarlos y después quizás comentarlo con él o darle la falta de cómo tiene que pelear ese es un trabajo que te pregunto a propósito de que sabíamos que fuiste boxeador, pero iba a ser boxeador por alguna manera ¿cómo fuiste a adaptarlo? ¿cómo fuiste tomando ese trabajo de ver al rival? si vos lo hacías cuando te tocabas un arritmo boxeador y ahora también lo seguís haciendo ¿cómo es ese trabajo? Es un poco difícil porque tengo que buscar con quien ha peleado tratar de ponerlos todos juntos y como digo el estilo de de Marcelo es muy diferente a los otros Julio un estilo único y para cambiárselo un poco es un poco de algo nuevo y su estilo de completo no no fue que le quise cambiar todo pero le hicimos un un poco de adapte que van a dar mucha sorpresa al día que van a dar mucha sorpresa bien buenísimo buenísimo y ¿cómo fue ese paso que hiciste quedar como boxeador digamos cuando de alguna manera siempre le decimos colgaba los guantes y pasaste a ser el tregador ¿fue algo difícil para vos? ¿lo venías ya asimilando al último tiempo de tu carrera o fue algo que siempre llevaste a comerse en tu en todo el tiempo que te tocó el silenciador es algo que a uno le duele y yo veo yo veo a mis boxeadores como si fuera yo ¿qué yo haría? ¿qué yo no haría? y los empujos los empujos que hagan más porque si me pongo me pongo en sus zapatos para ganar hay que trabajar y y yo los empujos y sí a veces ya un poco de tristeza porque no es uno pero no se agasta poco a poco y como este que uno ama aunque sea uno llevando la cubeta echando agua limpiando la esquina después que haya un poquito de boceo en tu vida no siempre es contento bien buenísimo y y para esta pelea que viene ¿qué es lo que que viene que viene que viene que viene que viene a final porque viste que nos decía esta puede ser quizás ahí se por lo que la verdad es importante en este momento tan tan especial para un boxeador ¿cómo de tu lado cómo lo trabajás? de 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 mi de mi lado este va a ser una de la más importante porque ha estado en bastante esquina yo encargado de la persona desde desde el principio o sea yo he entrenado a otra gente y todo pero tengo que ir por sus reglas tengo que ser ha trabajado en su esquina pero con Marcelo esto ha sido va a ser como es la última de BBC en Showtime hacer una pelea que para los dos no va a subir como entrenador y como boxeador por eso tenemos que dar como yo digo se están durmiendo por quién somos nosotros pero cuando el 16 cuando salgamos nosotros de arriba ahí va a cambiar mucho para todo el mundo pero va a haber muchas sorpresas después de 16 van a haber muchas sorpresas bien bien y después de esta pelea que se puede pensar más allá o hay que quedarse acá esperando lo que pase el sábado bueno estamos pensando ya estamos pensando no estamos no hemos pensado si algo malo pasa si perdemos estamos pensando en el futuro ya sabes vamos con solamente 100% que vamos a salir bien vencedores y después de lo que pasa el 16 pues echan un poquito para ahora podemos sentarnos y nosotros decidir con quién vamos a pelear no es que buenísimo que ahí no podemos si quieren poner aplicaciones como digo yo está bien loco y te pregunto te pregunto Marcelo a veces yo los escucho un poco mal ustedes me escuchan bien ¿cómo estás vos? ¿cómo sentís que te preparaste para esta pelea? se te escucha más o menos Charly espero que me escuchen bien ustedes bueno la verdad que es literal lo que digo yo siempre ya sea en los reportajes o en lo que sea yo hago un boxeo y vamos a entrenar así que estoy muy bien preparado y también contento y motivado por los resultados que se dan también en los sparring por la vida que llego o sea yo siempre gronando pero en Argentina no tenía la motivación que tengo acá ese es el detalle yo en Argentina tenía todo vivía solo tiene gimnasio en la esquina de casa re equipado pero lo que no tenía es la motivación que tengo acá porque vos imaginate venir a Estados Unidos y de repente humildemente meterle la mano a todos los sparring ser siempre que vengan de distintos lados a hacer sparring vos siempre superarlo es un sueño y aparte que estoy viviendo en un gimnasio que es en motivación absoluta entonces me encuentro en un momento que yo jambo a llegar realmente yo cada sparring que hago me lo grabo me grabo me hago un like para verlo solo no, no, Marcelo pero justo por el momento se importa ¿me escuchás? hola bueno no, no hola a ver ¿me escuchás? yo siempre te escucho si ah bueno bueno por favor lo que pasa que a veces me lleva medio distorsionada la voz por eso no sé si te estoy perdiendo o no así que bueno vos me estabas contando entonces como te sentías para esta pelea por supuesto la preparación lo que es estar allá y lo que es estar con el coach ahora nuevo como 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 tu la pelea después de tu otra por lo menos 39 peleas como profesional ¿cómo la tomás? vas a tener que repetir Charlie porque a vos no se te escuchó nada no sé si la gente no te lees más no te lees más te decía si vos en el momento con esta ¿me escuchás ahora? se atiende un poco la comunicación me parece si, si, Dani si me escuchás vos dale para adelante yo te preguntaba si preparado para esta pelea ¿cómo te sentías en la semana? y lo que ¿cómo estás vos preparado? más allá de toda su experiencia de que ya te hubiera peleado en Estados Unidos anteriormente y que bueno esta que te llega en un momento que me parece bastante bueno y hay un cambio en vos un cambio en tu preparación ¿qué es lo que vos ¿cómo estás preparado? ¿cómo sentís que estás? bueno voy a repetir un poco y cambiar un poco también mi respuesta la verdad que me encuentro en un momento que jamás pensé que iba a llegar eso que tengo porque si conectando como no fue defensivo y yo peleé mis últimas dos peleas hice muy buenas peleas pero estuve con el brazo lesionado y ahora me recuperé y encima peleé mi pelea anterior en mediano y la anterior en super mediano que no son mi peso entonces en super el peso que corresponde de hueco muy bien muy contento ya allá cuando cuando fuiste a Marcelo abajo de Estados Unidos vos te fuiste para pelear con un peso pero como que físicamente que lástima que lástima no me vamos a escuchar decime a vos no sé qué dijiste Sí, no, no, perdón Marta lo que pasa es que yo te estoy recibiendo mal es porque me iba a ir a conexión pensando que ibas a pelear en un peso y si allá te encontraste por ahí que físicamente tenías que bajar de categoría te podías mantener a donde vos estabas No, lo que sucede es que tampoco bueno en la situación que yo vine acá yo vine digamos me tiraron por decir así para que entiendan de un paracaídas con un cuchillo a la guerra de Malvinas y yo vine y agarré la pelea que había salió esta pelea bueno yo necesitaba hacer dinero para sobrevivir entonces si es mediano mediano la otra sería súper mediano la agarramos igual porque yo estoy entrenado y justamente yo decido no trabajar para solamente entrenar y vivir del dinero de las peleas entonces yo estoy cuando me llaman a pelear pelear estoy muy senor muy bien sí, algo yo decía que bueno que te habías que no hay ningún problema y respecto ahora de tu rival que como que sabes si digamos tenés ya terminado con el coach justo un plan un plan de pelea para este para el partido o vos vas a hacer siempre lo tuyo y después vemos cómo reaccionar el otro bueno hablo inglés no se habla español podemos revelar algo pero lo dejo al coach que más o menos responde a tu pregunta bueno un poquito de voceo y un poco más parado menos voceo un poco más parado echarlo un poquito para atrás y ya ahí queda yo creo que con 6 rounds si le ponemos el incómodo se puede se puede ir antes bien bien buenísimo Marce y ahí la primera argentina que vio al fondo la tenés siempre con vos si compré dos banderas de Argentina por Amazon una para dejar en el gimnasio pase lo que pase que sepan que voy a ir esa bandera por quién es no por el argentino te acordás se van a acordar de mí y la otra para llevar a los festivales esta es la que voy a llevar a los festivales la otra está jugada directamente en el gimnasio ah bien bien y cuando subís al ring la lluvia como vos tenés un pantalón con los colores como como va a ser el inventario para el lavador tengo el pantalón de de Rocky Balboa el de que usó Apolo Kirill y sí y la camiseta argentina tengo y también la bandera la vamos a llevar para colgar en el ring en el pesaje para representar lógicamente eso también es todo viste mental eso me pone una cara que no estoy solo que estoy representando a mi país que tienen los colores para que sepan ah bien bien buenísimo buenísimo Marte y y y contanos entonces ahora cómo cómo es la tu vida en Estados Unidos este ya de la preparación para la próxima pelea que es lo más inmediato pero el próximo lunes que por ella haya pasado la pelea cómo cómo estás viviendo allá yo disfruto y estoy agradecido y todos los días agradezco a Dios por tener la oportunidad de vivir mi sueño y como te digo lo mismo ha sido en Argentina pero ahora con más motivación yo literal me levanto entreno cocino tengo una vida soy el estilo de vida Star Life de buceador cocino entreno más nada después hablo con mis amigos capaz que jugo a los jueguitos miro películas pero contento de entrenar disfruto de entrenar amo entrenar lo que paso bien es que lo padezco solamente entreno hago las cosas de la casa nada más disfruto de todo el día veo boxeo lo que pasa es nada locado ahora cuando reciba dinero no es que voy a salir a gastar es para guardarlo y seguir sobreviviendo justamente lo gasto en vitaminas en inversiones para ser el mejor boxeador pero después no hago nada fuera de lo común no me gusta salir de joda no me gusta no me drogo no tomo alcohol justamente por eso tengo por el cuidado y como te llevas con el idioma antes de venir a estados unidos estudiaba en argentina siempre siempre tengo el sueño americano por eso ahora estudiaba es lo que se utiliza por diferentes cosas yo estudiaba como te digo estudiaba con diferentes métodos por mi cuenta eso me ayudó un montón y bueno tener amigos acá sociabilizar con el idioma de día igual como estamos en Texas que es cerca de México hay mucha gente que habla español pero yo practico por mi cuenta con aplicaciones o hablo con amigos por el celular hablo más en inglés por el celular que en personas acá hay mucha gente que habla español mucho latino claro igualmente imagino imagino que hay mucha gente y para para la vida ¿puede ser que sea en Minnesota? sí de Anápolis Minnesota bien ¿y cómo cuando viajan ustedes? ¿cómo es el próximo día? bueno viajamos jueves de la mañana y son tres horas de viaje así que ya para el jueves dos de la tarde de tres tenemos que estar en el hotel y bueno y ahí mismo a cuidarse para capaz con un entrenamiento o algo más para llegar bien con el peso y descansar para el viernes así que disfrutad el pes el pesaje va a ser el viernes el pesaje es el viernes no sé no sé el horario porque siempre 5 o 4 de la tarde ahí tenemos una de la tarde el pesaje perfecto bien bien y decías por ahí la oportunidad se le ha transmitido a través de IFM el festival seguramente lo transmite el knockout pero son como 13 peleas yo estoy en el medio no creo que transmitan la mía pero tenemos el amigo de Bucero Maravilla justo que me dijo que va a hacer lo posible para transmitirlo así que le digo a toda la gente que lo sigan que estén atentos que me dijo que va a conseguir el video para pasarlo en vivo así que le agradezco mucho siempre por estar pendientes con Juan que es un amigo y él siempre tiene los medios para poder transmitir algunas peleas que nos salen por la tele normal y bueno a veces nos cuesta poder verlos a ustedes claro como te digo el festival seguramente se van a transmitir pero como son 13 peleas van a pasar las 3 últimas de fondo y yo peleo en el medio no creo pero la cartelera no te escuché no te escuché no te escuché no te escuché perdoname no decía que como son 13 combates no creo que lo transmitan el mío por ESPN pero seguro también bueno Juan nos va a hacer el favor así que sigan seguramente ahí van a poder ver en vivo ¿tenés idea de la hora más o menos? ¿cómo? ¿del horario me dijiste? te preguntaba desde la hora si tenías más o menos de qué va a ser tu pelea y la verdad que no me mató lo que tarde acá o sea 8 o 9 de la noche no sé pero la verdad que esto estoy suponiendo sé que es en el medio son 13 peleas y yo voy a la número 7 según lo que dice la cartelera ah bien buenísimo buenísimo este Marcel y digamos este periodo esta etapa que estás atravesando en Estados Unidos y demás te ves te ves haciéndolo por bastante tiempo ¿tenés la posibilidad de venir a hacer una pelea acá y después volver allá? ¿te han hablado desde acá como para hacer algo distinto? no mirá yo la licencia de 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 la fab digamos no estoy para resumir es como que la vida baja yo es como que mandé una carta para radicarme a Estados Unidos así que tampoco tengo hoy en día los papeles para si vuelvo a Argentina no puedo volver más a Estados Unidos así que no tengo pensado no tengo pensado si vuelvo es para si tengo los papeles de visita pero mi idea es hacer mi carrera acá y hacer mi vida acá también si puedo si no me echan sí bueno aparte como vos no sé si tuviste contacto ya hace un tiempo que están en Estados Unidos en Beto Palmeta está Manu Torres hay varios chicos argentinos que están allá que de alguna manera también hicieron algo similar en tu camino de decir bueno agarra las cosas y me voy y voy a probar yo este donde es la meca mundial por supuesto no no claro claro yo estaba consciente de eso se me dio la oportunidad y la aproveché es así pero me luché como dicen no saben lo que me he tenido que joder para estar acá y se estuve todo y luché estuve en cinco estados yo en Boston Chicago en Indiana en Las Vegas recién ahora estoy en Texas la verdad que acá el latino no lo quieren para nada tenés que buscártela y estoy acá en la selección que estoy es porque la calle que tengo porque si no está muy bien se vuelto de hecho yo estuve no me da vergüenza decir que estuve durmiendo en la calle acá en Estados Unidos pero le pedí a Dios que me ilumine que me dé fuerza que yo soy un guerrero y que quiero seguir acá y la verdad que me iluminó y de qué forma ahora como voy a pelear pero yo tuve la oportunidad en ese entonces de verme y dije no yo me quedo yo no vuelvo porque la verdad que en boxeo en Argentina no te valoran como te valoran acá en cualquier aspecto en cualquier trabajo yo en Argentina era una mamá era Soki no es malísimo y acá es crack también estoy haciendo mejor mi boxeo pero acá te valoran con el dinero de una pelea acá no se compara con la de Argentina por ejemplo yo en Argentina te doy un ejemplo ¿qué tenés de diferente en esto que estás hablando? que hablas tanto del público hablas de los promotores hablas de los entrenadores ¿cuál es la diferencia esta diferencia que vos marcás que más importante digamos que estás a sentir mejor siendo boxeador allá que acá? el dinero no en el país digamos y también los festivales lo grande que es grandioso es pelearse o sea te alojás en hoteles cinco estrellas con piscina con y los festivales son espectaculares y lo que tiene Estados Unidos para hablar así en criollo porque yo tampoco soy un empresario pues yo te voy a hablar como es hay mucha venta de humo o sea yo peleé yo peleé con boxeadores ahora hace poco que venían todos oían la enriz súper con orquesta y enriz yo decía yo guanteaba con maderna yo guanteaba con cósere ¿vos quién sos? en mi mente decía yo ¿me entendés? yo peleé con pastillas te agarraba pastillas vos tenés pluma yo pensaba en mi mente entonces a eso voy que la confianza que tengo en mí mismo y por eso te valoran en el boxeo porque justamente mi récord yo digo que es una emboscada mi récord ¿por qué? porque dicen ah mirá eso que tiene 20 perdidas vamos a pelearle y después arriba del reino se encuentra con otra cosa porque las perdidas en realidad no las perdí los jueces dieron perdida por la mafia del boxeo claro pero eso es lo que más me conviene porque te cuento algo vos si tenés buen récord no te quieren pelear entonces me conviene tener más riesgo para conseguir pelea es todo yo digo un lado positivo a las cosas no es que busco un lado positivo automáticamente aparece en mi mente yo funciono así y allá recién hablabas del gimnasio cuando vas a hacer un sparring y demás ¿con quién te tocó o con quién te cruzaste desde que dijiste una pucha que tiene que está haciendo igual te contando ¿cómo? ¿cómo repetirme que estamos viste con fallas? te escucho no te preguntaba esto que vos estás conmigo la diferencia entre un país y otro entre las realidades con quién podés cruzarte en un gimnasio y te preguntaba si tenés algún nombre para contarnos te dijiste uy mirá estoy haciendo guantes con fulano o tal o estoy en el mismo gimnasio que tal boxeador que por ahí yo no sé te veía desde lejos o la posibilidad de cruzarme no tan cerca me pasó no acá no acá en este gimnasio pero me pasó que una vez en Boston guanté con un boxeador que Nova es el apellido es como que dice el Bori Domis Super Nova es el apellido ah sí que sabes que pelear ahora próximamente sí viste que supuestamente es un crack bueno bueno nada la cosa es que él tenía una pelea y yo tenía un compañero argentino Gonzalo de Arela sí lo tenés sí bueno él guanteaba con él guanteaba con él guanteaba con él y de repente se le hicieron y hubo un día que no tenía con quién hacer el sparring y yo siempre quise hacer el sparring porque el tema de que los tipos acá son muy agrandados pero exageradamente uno sabe lo que son es un casco ¿me entendés? y yo sé que aquí con Rocky Hernández ¿cómo? Rocky Hernández Super Nova no 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 sé cómo es el nombre sé que es Nova el apellido ese que tiene barba amarilla se pone y que se fue con un muñeco al ring bueno la cosa es que no tenía con quién guantear y bueno yo lo llevo peso también entonces el día que guanteó conmigo la espiral hizo todo hicimos un round pero ya con gana le di por la verdad y después bueno listo me bajé y me dice el champion un round más pero encantado al contrario yo pensé que no quería más y más todavía le di la verdad que eso no me lo quita ese nego no me lo quita nadie no había nadie nadie lo filmó pero fue el placer que yo dije gracias acá también en este gimnasio me pasó con otro claro 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 sí hay una diferencia claro la poesía porque lo que decía el COVID recién yo acá en Estados Unidos sí por delante por delante por delante y de repente el contraataque no se la esperan y encima zurdo y el campeador los tomo todo de sorpresa para que en Argentina más o menos viste me conocen pero acá no es algo para ellos es algo de inesperado no no nos conectás a todos con esa con la sorpresa ahí está acostumbrado al el contragolto digamos claro 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 y acá te saluda Iván García gracias grande Marce hay un par de amigos mientras vamos hablando acá en la entrevista te van saludando digo también tenés contacto con los que están acá por decir una manera así diario digo vos os contabas antes que hay mucha gente muchos latinos también donde ustedes están y eso te facilita de alguna manera un poco el hecho de estar tan viejos este cómo manejás aquellos afectos que están acá que todavía te hablan y todo eso sí lógico lógico vivo llamando gente me molesta de todo ya está el curado espanto ya sé a quién llamar a quién me atiende a quién no hablo todos los días entonces le decimos ya no le llamo un boxeo Sparrow y le decimos la foto y con él todos los días antes de conectarme me está hablando con Iván también hablé hablo de vez en cuando sí tengo mi contacto y después tengo tengo una aplicación que es para practicar inglés pero pero sí de vez en cuando hago 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 una llamada a veces salen cosas salen cuanteos salen experiencias porque en las llamadas hablando con la gente te pueden hacer cambiar tu moneda de pensar y tu moneda de pensar te puede hacer cambiar tu futuro porque después actúas diferente en cuanto a cosas negocio de boxeo charlas entonces tengo yo tengo mi gente que siempre todos los días de vez en cuando hablo y después tengo mi gente que de vez en cuando voy a llamar a este que hace un montón que hablábamos cuando hablamos si uno necesita socializar porque imagínate yo estoy solo 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 en serio claro claro entrenar nomás ahora y chau entonces claro y Marce ¿cómo con la comida cómo se lleva? de 10 yo siempre yo vivo solo de los 14 años vivo solo siempre me cociné y acá me compré en el gimnasio todo para cocinar horno eléctrico mini pimer la S así que el que me tiene en whatsapp va a ver que siempre subo estado de hago todo casero me llamo de garbanzo casero hago tarta hago tarta de choclo no yo sé sé cocinar de toda la vida siempre es más yo cocino por hobby para pasar como terapia después lo meto en el freezer y cuando quieran bueno no para comer en el instante sino para guardar y decir un día bueno y te llevas por ayer no sé ¿y eso? ¿o cómo? ¿y vos sabés tomar mate? ¿de que llevaste la costumbre tenés allá todavía? sí mate compró por Amazon compró yerba sí, sí tengo mate molazo sí mate infaltable mate es infaltable alto ¿y contagiaste algún norteamericano alguien allá de nuestra costumbre? argentino es muy poco le hice probar mate a algunos yanquis de acá y no le tienen miedo le tienen asco le tienen miedo y no le gusta la entrada ¿viste? y es si ustedes se acuerdan es como el alcohol la primera que tomás alcohol la primera que tomás mate no te gusta después te animás y te sigue gustando pero aparte los yanquis también no pueden entender eso de poner la boca poner la misma boca compartí la bombilla y algo medio asqueroso claro es como que no 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 te da impresión está bien y y Marce ¿cuánto tiempo más te ves allá? digo más allá de lo que lo que vos contabas de esta posibilidad de 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 y tener y tener la carrera allá pero digo ¿tenés mucho tiempo más este como 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 boxeador allá o tenés algún otro proyecto cuando vos no pensás en eso directamente si bueno lo que me lleve la vida de alguna manera lo voy tomando sí sí que pienso yo no tengo plan B pero te voy a decir por qué sí porque vos tenés un plan B significa que no confiás suficiente en el A entonces yo sigo y cuando me preguntan hasta qué edad no sé hasta que no me dé mal cuerpo literal pero mínimo mínimo a las 40 capaz que me fijo como estoy ok pero yo empecé a boxear a los 20 igual es muy relativo el tema de la edad ¿viste? claro sí igual digamos que la edad tuya digamos encuentra muchos boxeadores en su plenitud de la carrera lo que pasa como en otros deportes que a cierta edad uno ya cree que no lo podría practicar más sino que por el contrario digamos hoy con 34 todavía estás como para poder seguir desarrollándote claro es muy depende no tanto de la edad sino de estilo de vida lo que te decía antes porque hay boxeadores que que no es la edad hacen 10 peleas ya se tienen que retirar porque le rompieron todo yo tengo ejemplos de boxeadores rivales míos que que no llegaron ni a las 10 peleas pero porque casi pierden el ojo porque ir, ir, ir yo nunca en ninguna pelea me la jugué en esta me la jugué porque es importante y es pero en otras ¿para qué? ¿por dos pesos? ¿para qué me va a jugar? ahora sí ese PVC es la última como dijo el coach a mí me sorprendió cuando dijo porque el coach ahora acá está bien el que no hace todavía pero él pero bueno como te digo yo yo primero literal lo que te digo no exagero primero soy boxeador después soy persona por eso mismo tengo hijo no tengo novia nunca funcioné con la mujer porque siempre las mujeres tienen la fantasía de que yo voy a cambiar es una fantasía que nunca va a pasar eso yo le digo mirá que soy boxeador bueno bueno y después llega un momento que ¿no te acordás que era boxeador? que te dije yo entreno todos los días los sábados quiero doy boxeo no quiero así ir de parranda yo tengo amo esa vida por eso digo que no que no no pienso retirarme hasta que realmente esté mal de salud ¿y desde cuándo tenías esta idea o esta forma esta persona formada en el boxeo y que solamente eso es lo que ocupa a tu vida la primera que empezaste en financiero lo fuiste aprendiendo con el tiempo ¿cuándo empezaste a hacerlo así? cuando empecé yo me di cuenta que empecé tarde entonces dije si lo hago lo hago a 100 si no no entonces dije bueno puedo llegar pero si tomo esta mentalidad entonces fui fueron pasando circunstancias por ello leí un libro yo soy vaupaner pero leí el arte de la guerra me rompió la cabeza entonces y me di cuenta de que que podía llegar pero si hacía las cosas 100% que si no no podía llegar porque justamente el boxeo ¿a quién no le gusta el boxeo? hay muchísima demanda de boxeo pero llegan los que realmente se lo toman en serio en los pequeños detalles si no no llegás no llegás es así es la realidad yo te lo voy a decir cualquiera cualquiera vos nombraste Beto Palmeta Manuel preguntale a ellos ¿cómo entrenan? siempre entrenan así todos los grandes viven entrenando no es que ahora que yo tengo 14 años como boxeador puedo relajarme no más tengo que entrenar porque más demanda tengo es así mirá ahora vengo a hacer dos puntos adelante después de esta pelea del 16 te pensás que voy a bajar 10 escalones no me van a seguir poniendo a monstruo así que no puedo bajar eso es lo más lindo que hay porque el desafío te hace te hace tener ganas de triunar sí perdoname Marcel pero si por el momento se corta la comunicación pierdo el agua decime si me quieres preguntar algo más o no no es que justo la parte más interesante que nos estabas contando esto de cómo era que vos habías interiorizado tu idea de el boxeador y de que ella era parte de tu partón y que primero somos sobre el final que me contaste se colgó un poquito la imagen y no te escuchaba muy bien por eso te quería repreguntar por lo menos si me apoyas repasar un poquito lo que me estabas diciendo dale no te decía tuve la suerte yo mi vida de de que se den todas las circunstancias porque sea boxado porque yo de chico era jugador de fútbol entonces siempre me gustó la vida deportiva a mí y siempre me gustó tener compañeros de final y encima vivo solo después de 12 años gracias a que bueno circunstancia de la vida para pagar el cliente cocinar comida sana al vivir solo no es que me ponían una coca cola en la mesa por ejemplo yo siempre pude comer lo que siempre pude tener una vida que yo pude enfocarme en el boxeo entonces dije bueno yo no era bueno en boxeo no era un crack no tenía talento con el boxeo yo me hice bueno entrenando con la constancia me hice bueno la constancia les gana el talento tengo millones de pruebas de eso entonces tengo una visión y dije yo lo voy a poder hacer y entonces yo cuando ya estaba en esa época desde ahí ya empecé a estudiar inglés hace un montón desde que empecé porque yo sabía que en un momento iba a pasar esto que está pasando ahora todo lo que pasó en mi vida fue para que llegue este momento esta pelea yo me preparé no dos o tres meses yo me preparé 34 años para esta pelea del sábado yo veía la tele y espero y vos algún día y ahora llegó ese día ay Dios yo me lo voy a dar Gracias. Gracias. Hola, Marcela, ¿me escuchas? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿No sale mi escucha? No, sí. ¿Perdí? No, no, no. ¿Perdí? No, no. ¿Perdí? ¿Perdí? No, no, no. congelada mi imagen por lo menos no sé si vos me escuchás te quería preguntar en parte de la bandera que tenés ahí en el hombro en el brazo en el buzo ¿vas a salir con el pantaloncito de Rocky Balboa? en la pola bueno no sé por nada Marce pero justo yo estoy como congelado en la imagen que yo veo no sé si lo escuchás bien o no el audio sí se escucha el problema es que es el audio al fin y al cabo no hay problema no es importante que me vean así que bueno recordándose entonces para el sábado igual con el que te vas a enfrentar más o menos 8pm de la Argentina sería la primera idea vamos a tratar de seguirlo a a Juan Martín en Moxión Maravilla para que podamos ver la realidad seguramente va a estar transmitida a menos que el tele lo haga y entonces contanos tu tu sensación o cómo cómo vos estás viviendo este momento y lo que vas a vivir cuando llegue el sábado y cómo cómo va a ser el momento después de la pelea cómo te lo imaginás bueno en cuanto a mi rival se llama Joy Joseph Spencer rarísimo pero el apodo es Joy Marcelo y me apodo pero número 6 en el ranking Super Welter de acá de Estados Unidos número 22 en el mundo bueno estoy súper feliz en un momento buenísimo de mi carrera porque lo que decía el coach hace un rato que el estilo que me está haciendo él es más más atacante más agresivo pero inteligente cerrado ir para no ir para atrás que es lo que hago yo de contragolpe no esa pelea no buscar el contragolpe sino ir a atacar tomar el protagonismo de la pelea y nada me imagino feliz pase lo que pase en la pelea estamos en Estados Unidos no creo que sea un fallo justo porque ya me ha pasado antes las dos peleas que vengo haciendo acá en Texas o sea bien entrenado hace dos peleas atrás gané de acá la China lo tiré a mi rebalo no me dieron cuenta y dieron empate pero ¿sabés por qué? porque en este gimnasio tenía algo de participación en el festival el cargado de gimnasio era como un matchmaker entonces por eso dieron empate igual así aguchó todo el estadio y en la última pelea se dieron perdida porque era la pelea de fondo y era la ciudad del tipo pero también fallos completamente localistas que Bocésio Marilla puso un asalto así que pero yo recontento y bien preparado a mí en toda mi carrera nunca me noquearon nunca me noquearon nunca quedé en el piso las veces que me tiraron me levanté nunca perdí por knockout las veces que me desplonaron peleas fue mafia así que re contento y como te digo mi mejor momento del boxeo y de la vida me veo disfrutando y agradeciendo dando un show y eso es lo que importa para todo el mundo porque esa pelea se va a ver en todo el mundo porque si bien no la transmiten por ejemplo en ESPN pero la aplicación de ESPN hay gente que la puede ver así que imagínate si el equipo está 6 en el ranking de Estados Unidos quinto está Fundora segundo está Charlo de eso estamos hablando y 22 en el mundo la van a ver de todos lados o sea me van a ver de todos lados a mí y es una una cartera una pelea para que se para que explote mi carrera y tenga más peleas en el futuro así que depende mucho de mi actuación como de mi futuro pero pase lo que pase ya el equipo que también es una es una bolsa grande es una pelea o sea tanto así como la pelea más difícil más dura también es la bolsa mejor paga de toda mi carrera así que agradecido principalmente a Dios a toda la gente que me apoya y a todos los haters también que sigan hablando bueno Marge la última vez le quería preguntar tiene que ver con viste cuando vos subís al ring cuando realmente el privado o algunas veces intenta sacarte de plan de pelea te pueden hablar de muchas cosas ha pasado como a Tyson que le han mordido la oreja digo ¿cuál fue el límite o lo que a vos te pasó como más extraño en ese momento porque bueno siempre antes de una pelea privada hay como discusión en el boxeo viste que termina bla 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 pero arriba del ring te pasó algo que vos dijiste uy esto no me lo esperaba la única que te puedo decir es medio graciosa pero bueno yo soy una persona como considera inteligente por todo lo que te conté en la entrevista lo que llegaste a escuchar o lo que llegó el pueblo a escuchar inteligente que por eso estoy acá por eso tengo 39 peleas por la decisión que tomé fuera del ring porque en realidad lo que es más fácil es entrenar pero el entrenamiento es 24 horas no nada más el tiempo que está en el gimnasio el entrenamiento es cuando comé cómo dormí de lo que te privás entonces a mí nadie me saca de peleas yo me acabo de risa yo soy el que saco de peleas de los demás pero lo más llamativo me pasó con loco es que el cordobés como es ayúdame dice que es alto pero transmite siempre en directv Saso cuando peleé con Saso ¿me escuchás? sí con Saso me recuerdo así fuera de lo común es cuando peleé con Saso que me sacó pero no fue algo que me hizo de que cuando él sacaba las manos le decía pin, pum, pum pin, 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 pin para pegar entonces era una alta mana que era un asesino pero decía eso cuando me sacaba las manos pum, pin, pum y me dio como desconcentraba que gracioso pero cuando sacaba las manos ahí ese sonido ¿viste? ah, él hacía el ruido de que le estaba pegando pin, pum, pin sí, claro pero era una bestia como pegaba pero decía pin, pum, pum, pum y te rompía te concentraba por un momento porque me hacía pin, pin, pum, pin, pum, pin ¿y te dio risa? ¿eh? ¿te dio risa cuando escuchabas hacer eso? un poquito que me concentraba porque me daba risa ¿entendés? era qué sé yo eso es lo más después para o sea las veces que que me quisieron desconcentrar no le di ni bola porque en el buceo justamente es esto el que se calienta pierde aunque olvidás claro y sí claro, claro también no sé si gente gente atención es my work Tyson bueno o sea que Tyson está bien Tyson era una bestia pero pega a pensar ¿no entiendes? ¿eh? ¿cómo tenía de la cabeza la cosa que decía? cualquier joven campeón como veas es una persona inteligente los brutos no llegan a nada no llegan ni olvidate claro eso de trata está bien está bien buenísimo bueno Marce yo te quiero agradecer por el tiempo que me diste por charlar con vos disculpa las dificultades de la comunicación agradecemos a también que nos estuvo acompañando al principio que nos contó también sobre vos cómo te ve cómo te esperas lo que te vaya a pasar en lo que queda y en adelante y bueno no sé preguntarte si nos querés decir algo más que algo que nos quieras contar y aprovecho para pedirte que como yo me uní a tu conversación a esta llamada cuando si le das finalizar que lo puedas guardar para que yo la pueda bajar así la podemos publicar en las distintas redes dale sí yo ya tengo iPhone yo así que lo estoy grabando desde el principio bueno agradecerte como te digo porque para mí el objetivo de esta entrevista a veces puede inspirar a alguien porque la verdad que se nos fue sencillada pero es verdad si yo pude ¿cómo no van a poder ustedes? esa es la pregunta cuando vos porque si ellos pudieron ¿por qué yo no lo puedo hacer? son humanos ahora voy a pelear de sábado ¿por qué yo no puedo ganar el tipo este? si de carne y hueso no voy a pelear contra un dios voy a pelear contra un humano entonces el universo mental ustedes tengan su realidad todo lo pueden hacer yo repito soy un boxeador yo no tenía yo no tenía talento para boxeo era miedoso para pelear aprendí boxeo pero aprendí a defenderme en la calle después cuando vi que podía seguir metiendo hasta me convertí en un buen boxeador pero de la constancia no del talento que yo tenía para pelear yo era malo pero entrené 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 hasta que un momento me volví bueno de tanto que entrené y ahora sigo haciéndolo y después voy a seguir haciéndolo como desde el principio así que le agradezco a vos por darme la oportunidad espero haber podido motivar a alguien que principalmente para esto quería hacer una entrevista yo